Acabamos de ver, por ejemplo, otro trabajo más de Zeppelin, que es el comercial de Ayudin. Este está elaborado en 3D. ¿Qué cambio de producción hay entre uno y otro trabajo? Bueno, antes que nada siempre hay una etapa de coordinación, en donde se analiza el guión, te juntas a un cliente y más o menos ven qué es lo que están necesitando. Algunos ya tienen claro lo que quieren, otros quieren que tú les propongas. En este caso a Ayudin había un pedido, lo trabajamos con una casa realizadora con Canica. Y bueno, el director era Gonzalo y ya tenía más o menos una idea de cómo contarlo. Y lo que hacemos en Zeppelin es la creación de personajes. Se hacen sketches más o menos de cómo queremos que se vean y se van trabajando y guiando más o menos hasta llegar a lo que son ahora. Y se hacen trabajo conjunto también de preproducción cuando graban. Porque como va a haber integración al final, ellos tienen que estar ahí. Entonces, Pedro, Pedro Susunaga, que trabaja con nosotros, es nuestro director técnico, estuvo ahí para poder captar bien la luz, de dónde venía y todo lo que... O sea, qué tipo de lente usaban, porque eso es importante, eso es para poder integrar bien el elemento 3D al vivo para que pegue, para que se sienta que está ahí. Aunque no es común, si es necesario a veces que el animador participe de la filmación en vivo, pues usualmente unos inclusive te piden, te preguntan al respecto de la escena y si te va a facilitar posteriormente el proceso de producción, ¿no? Sí, tienes que estar ahí. O sea, claro. Es importantísimo. Tienes que estar ahí. Sí. Porque a veces el director necesita tomar una decisión por alguna razón o un imprevisto y necesita consultar a nosotros si es que es factible o no o cómo podemos hacer para solucionar un problema. Es súper importante. Claro, porque se toma la decisión y después para nosotros es un problemón arreglar, o sea, tratar de, como no estaba previsto, entonces hay cosas que se prevében y hay cosas que aparecen, ¿no? Exacto. Entonces es mejor estar ahí para poder guiarlo para que el trabajo fluya con más facilidad y todo fluya bien, ¿no? Claro. Aunque se suele decir que en la animación se puede todo, ¿qué se puede y qué no se puede en producción de comerciales? ¿No? O sea, ¿qué tanto hay entre lo que se plantea o lo que se ofrece y lo que se puede obtener en los tiempos que usualmente siempre pide la casa productora, realizadora o el cliente? Sí, en verdad estás supeitado a la cantidad de tiempo y obviamente también del presupuesto, porque tú tienes que ofrecer un trabajo acorde a esto, ¿no? Porque puede que no tengas el tiempo suficiente para desarrollar con una técnica específica. En ese caso a veces nosotros decimos, oye, te propongo esta otra manera de solucionarlo, que también es estética, también funciona, pero la otra no está en el alcance del tiempo. Y normalmente es lo que hacemos, proponer. O sea, nunca decimos no. Siempre decimos... Alternativas, ¿no? Me dice, quiero Pixar, pues. Bueno. Todo el mundo pide Pixar ahora. Exactamente. Es un poco injusta la comparación. Porque son personas que con un bagaje impresionante de tiempo, dedicación, presupuesto y todo, ¿no? Los admiramos mucho, pero dentro de nuestros espacios y nuestros tiempos tratamos de ser tan buenos o de llegar a lo máximo que demos, ¿no? Pero siempre estamos supeitados en publicidad a lo que es el tiempo. Claro, sobre todo es eso, ¿no? A lo máximo que te dé el tiempo, porque nosotros, no sé, terminamos una animación y en realidad, bueno, creo que Nelson ha sido lo mismo que yo. Nunca está terminada. O sea, siempre puedes mejorar más. Siempre puedes hacer más. Siempre podrías agregarle algo más. Siempre es. Y que la hojita y que el pajarito... Pero te dicen, entregas mañana y tienes que terminarlo. Tienes que darle un fin, ¿no? Entonces lo haces, hasta ese momento, lo mejor que puede quedar, ¿no? Y más allá de eso, ya no se puede porque no hay tiempo. Es usualmente y lo típico, ¿no? Pero también esto de lo apremiante del tiempo ha aumentado desde que aparecen los ordenadores. Porque muchos de los clientes piensan que uno tiene dentro de su teclado el botón anímate. Pasa comúnmente eso, seguro. Sí, pasa por lo que expliqué al comienzo, que es la incomprensión del proceso. Y lo que, complementando lo que dice Mauricio, es que la computadora es como un lápiz. Es una herramienta en la cual tú vas a expresar lo que tienes que expresar. Entonces, de hecho, minimiza el tiempo de producción. Eso sí es un hecho. Pero eso no implica que el proceso deba tener el tiempo que debe tener. O sea, tiene que ser con sus tiempos correctos. Claro. Lo que pasa es que a veces hay muchos clientes que tienen tiempos cortos para la producción y tienen también muy escaso entendimiento con el proceso de producción, ¿no? Pero hay un proyecto individual que de todas maneras quiero hablar para ir terminando nuestra entrevista el día de hoy, que es Mochica. Háblanos, Mauricio, de qué es Mochica, por favor. Bueno, ya. Mochica es un largometraje de animación. Un largometraje. Sí, que como te comenté hace un ratito, bueno, con Luigi y mi hermano, nosotros hacemos cortos hace años. Y en realidad este es, bueno, es un guión que escribió él, ¿no? Y bueno, nos presentamos a lo que antes era con la cine. Ganamos un pequeñísimo premio que nos ha impulsado a hacer dos cosas. Asesorar nuestro guión, porque en verdad nosotros nos tomamos las cosas bien en serio. Tenemos un guión, lo estamos asesorando con profesionales para que sea el esqueleto importante de Mochica. Y estamos haciendo dos teasers, ¿no? Dos teasers para poder demostrar, o sea, mostrar al nivel de liga, ¿no? O sea, mostrar a la gente que se pueden hacer cosas increíbles acá en Perú, ¿no? Y para poder conseguir el dinero que se necesita para poder hacer Mochica, ¿no? Estamos en eso. Entonces, nada, en Zeppelin estamos trabajando fuerte con relación al teaser para tenerlo listo. Y para salir afuera de Zeppelin y empezar a buscar, sí, a buscar auspicios, dinero, concursos, todo lo que se pueda para poder ya meternos de lleno a ser Mochica, ¿no? Bueno, talento hay. De hecho, cada vez hay más animadores que se pueden ir sumando. Talento hay y lo que falta a veces era esto, proyectos y buenas historias que contar. Y el mercado local de animación del largometraje ha ido en alza. Y yo creo que con Rodencia dio el salto no cuantitativo solamente, sino el cualitativo que se necesitaba, ¿no? Es como ya un certificado de lo que se puede hacer. Chicos, inviten a la gente a que los vean cómo los encuentran. Si yo quiero que Led Zeppelin me toque una canción animada, ¿dónde los encuentro? Bueno, pueden visitar la página web, ¿no? www.zeppelin.com.p O en realidad nos pueden escribir a cualquiera de nosotros, ¿no? Mauricio, arroba, zeppelin.com.p o Nelson. O desde la web, en la zona de contacto. Ahí nos llegan los correos a nosotros. Cualquier cosa, ahí nos pueden encontrar. ¿También están por el Facebook? Sí, tenemos también Zeppelin Studios, también como un fanpage, donde usualmente ponemos animaciones que nos gustan, comentamos, colgamos nuestros trabajos. Vamos subiendo nuestros trabajos periódicamente, ¿no? Para que la gente vea un poco lo que estamos haciendo, ¿no? Así es. Perfecto. Entonces, pueden ustedes ver el talento local, nacional, que está haciendo animación. Bueno, es extraordinario lo que se puede hacer acá localmente. Son animadores peruanos, es trabajo para peruanos. Entonces, los productores siempre deberían de dar un vistazo a lo que se puede hacer y dejar de buscar fuera. Acá hay los chicos de Led Zeppelin para hacer ese tipo de trabajos. Y, este, acabando ya el día de hoy, quería avisar que Juan, Juan Acevedo, está ahorita dictando talleres. ¿Pero dónde se ha ido el cuisito? El cuisito está en Trujillo dictando talleres. Hay todo un evento que es el quinto festival de cómics en Trujillo. Está Juan Acevedo, también está Carlos Castellanos, otro historietista local dictando sendos talleres. Así que, si usted está en Trujillo, no deje de ir y concurrir a estos eventos que están en la Alianza Francesa de Trujillo. Y, sin más, y con esta noche muy animada, nos despedimos. Hasta una próxima oportunidad. No dejen de vernos a través de La Mula TV y el programa Cuy TV. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.